¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de uno de los 35 ejemplares codiciados del Shelby GT350R que ahora sale a subasta y bueno, como sabemos uno de los hermanos de este clásico automóvil Shelby de competición tiene el título del Mustang más costoso de la historia así que parece una oferta que hay que tener en cuenta y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Ford Mustang es un ícono que se materializó de diversas formas es la que la historia, ya sea en el cine con sus automóviles más famosos en las calles o en las carreras sin embargo, el honor de ser la máquina Mustang más cara jamás vendida ha recaído en un vehículo bastante especial y no es otro y que bueno, que no es un GT500 ni menos un ejemplar menos tampoco es una unidad de la película de Stigma Queen Valid sino un Shelby GT500 GT550R conocido también de manera oficial como GT350 Competition esta unidad que aparte de resultar ser mucho más especial por ser el primero construido por Carroll Shelby también ha sido montura del famoso corredor inglés Ken Miles bueno, recordemos que recordemos que ellos hace casi dos años fueron representados por los actores Matt Damon y Christian Bale respectivamente en la película Ford vs Ferrari que como yo ya les dije se estrenó hace casi dos años y fue, y es una película basada en la historia de la rivalidad entre Ferrari y Ford en las 24 horas de Le Mansi y bueno, y ahora para 2021 llega el anuncio de un hermano del mencionado automóvil que también va a ser subastado próximamente otro Shelby GT350R va a ser el protagonista en una subasta que se va a llevar a cabo bueno, en una subasta de la empresa Amecum que se va a llevar a cabo entre los días 7 y 16 de enero precisamente este mismo mes en el estado estadounidense de Florida en la ciudad Kissimmee bueno, en concreto se está ante el chasis cuyo código es SFM5R106 que forma parte de la exclusiva familia de máquinas Shelby GT350 o sea, Shelby GT350 para carreras conocidos extra oficialmente como con esa R extra que se encontraba en dicho número de chasis en total, conocemos Carlos Shelby llegó a producir, llegó a fabricar 35 unidades de este vehículo a los que en los recientes años se han sumado distintas réplicas y máquinas de continuación bueno, respecto al modelo de calle este GT350R presumía de una nueva puesta a punto en la suspensión así como también en su unidad de potencia la cual es un motor tipo V8 289 que tenía además también poseía un sistema de refrigeración mejorado paneles de la carrocería hechos con fibra de carbono y ventanas de plexiglas con el fin de reducir al máximo el peso de este modelo para ello también se eliminó una gran parte de su sección interior instalando una jaula antivueco para cumplir con el reglamento de carreras bueno, de este modelo llegó a participar en distintos eventos en Estados Unidos dentro de la Midwest SSCA National y su primer dueño fue Richard Jordan quien además tradicionalmente es piloto con modelos de Corvette y en los años 70 Jordan acabó guardando a buen recaudo este modelo hasta el año 1987 cuando se lo terminó vendiendo cuando lo terminó adquiriendo su segundo dueño en todo caso, lo que queda claro es que se está ante un modelo totalmente conservado porque solo tiene en su odómetro 7.934 kilómetros y bueno, de esta manera MECUM estima que su precio final de venta es entre los 1.2 y 1.5 millones de dólares algo así como entre 1.5 y 1.9 no, algo así como mil algo así como en realidad 120 y 150 millones de pesos chilenos más o menos un millón de euros al cambio no va a ser sin embargo el único Shelby que va a salir a subasta en este evento porque también se van a ofrecer otros dos GT350 que también son de calle y bueno, con esto me despido adiós, comifara, chao